Atención, atención, esta es una red de seguridad en alta densidad. Investigadores de G-Data han descubierto una vulnerabilidad que afecta a miles de dispositivos Android de origen asiático, la cual está siendo explotada activamente por un gusano. Se trata de un error de configuración de una interfaz de depuración presente en smartphones y tablets que los desarrolladores de Android usan para conectarse a esos dispositivos y básicamente realizar diagnósticos y que debió haber sido cerrada antes de que los dispositivos salieran a la calle. Esta interfaz normalmente está deshabilitada por defecto. Sin embargo, algunos fabricantes de origen asiático parecen haber olvidado su desactivación antes de poner los dispositivos en la calle, lo que facilita el trabajo a los cibercriminales. Explican desde G-Data que a través de esta interfaz de depuración es posible llevar a cabo una amplia gama de actividades, desde la simple lectura de la información almacenada en el dispositivo hasta el robo de datos confidenciales o la instalación de malware. ADB Miner es la primera amenaza capaz de explotar esta interfaz abierta. Se trata de un gusano que, una vez que infecta el dispositivo, intenta replicarse buscando puertos TCP abiertos para crear una red dedicada al minado de criptomonedas Monero. Para los usuarios, sin saber por qué, esto se traduce en un rendimiento muy bajo de su equipo y una vida útil de la batería muy corta. Para solucionar esta vulnerabilidad, es necesario cerrar las opciones para desarrolladores en los ajustes del terminal. Alta Densidad